Otro de los libros casi de la misma época es un libro dedicado a piedras, titulado Lapidario. El libro lleva un poema, una piedra y una explicación en prosa poética sobre lo que significa esta piedra. Porque, por ejemplo, voy a leer el poema de la amatista, que todos sabemos qué piedra es, pero lo que no sabemos es que se le atribuía que quitaba la borrachera, que daba buen juicio, etc. Entonces, yo iba explicando de cada piedra estas criptiñuelas, digamos, y lo que descubrí es que para cantar a una piedra yo podía usar lo mismo que un poeta barroco utilizaba para cantar a la amada. Entonces yo empiezo la amatista robándole la estructura a Gaspar de Aguilar. En un soneto empieza, hurta abril la mano artificiosa. Entonces yo empiezo la amatista, hurta al rojo su ardiente y noble vena, y al azul la devota condición, y con ambos ornatos constituye el destello violeta, opuesta a la ebriedad de su hermosura, que a los lirios efímeros ofende, perfecto poliedro que al juicio el equilibrio presta.